El estante Schluter Shelf, con su diseño elegante, se puede usar dentro de la ducha, así como fuera de ésta. En baños, cocinas o cualquier otra aplicación de paredes recubiertas con baldosas, el estante es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Los estantes están hechos con acero inoxidable cepillado de 5 treinta y dosavos de grosor. Están disponibles en una variedad de formas y diseños. El estante Schluter Shelf N se usa dentro del nicho de ducha prefabricado Schluter Kerdibord SN. El estante está disponible en forma rectangular y en dos estilos. Está diseñado para combinar con las rejillas Curve y Floral disponibles con los desagües Kerdidrain y Kerdiline. Se instala en conjunto con las baldosas. En este video, le mostraremos cómo instalar el estante Schluter Shelf N. Comencemos. Instale la baldosa hasta la junta en la que se ubicará el estante. Coloque el estante sobre las baldosas con los bordes redondeados orientados hacia el interior del nicho. Hemos aplicado mortero adhesivo a los cantos de las baldosas para ayudar a colocar y nivelar el estante. Instale el resto de las baldosas. Si lo desea, puede usar cinta adhesiva sobre el estante mientras aplica la lechada. Una vez que la lechada haya fraguado, selle la junta entre el estante y la baldosa de la pared con un material apropiado. En nuestra instalación, usamos 100% silicona transparente. Rellene la superficie superior e inferior con el sellador y dé el acabado a la junta. Usamos una herramienta de calafateo, pero el instalador puede usar otros métodos si lo prefiere. Ya hemos concluido la instalación del estante Shelf N. Permita que el sellador seque antes de usar el estante. Shluter Shelf es un práctico accesorio que ofrece estilo y funcionalidad a las paredes recubiertas con baldosas. Shelf Ness Shelf Ness Gracias.